Bien, le agradecemos a la doctora María Teresa Vergara por esta intervención, muy oportuna además hablando desde la experiencia práctica de ser una jueza y los retos que se tienen que vivir en el campo penal. Antes de pasar a las conclusiones, yo quisiera también aprovechar esta mesa y hacerle un par de preguntas a las panelistas, en un ejercicio que les pido sea muy rápido para que podamos pasar a la siguiente mesa programada para la mañana de hoy, pero sí quisiera invitarlas a estas reflexiones. Una de ellas parte justamente de algo que me pasó la semana pasada. Estábamos en Medellín, que es la ciudad de donde yo vengo, en unas jornadas internacionales sobre derecho procesal, de las que hacemos parte 16 universidades del país, y cada año se hacen estas jornadas en Plaza Mayor. Y un magistrado, al que admiro, he admirado profundamente, me soltó el siguiente comentario. Me dice que en días pasados había estado en un evento académico y había salido muy alarmado porque varias mujeres juezas se habían declarado abiertamente feministas. Y a él le parecía eso muy peligroso porque le parecía que eso podría afectar la objetividad de la mujer a la hora de tomar decisiones judiciales. Y la expresión fue, líbrame Dios de caer en las manos de que una jueza feminista me enjuicie mi causa. Eso entonces, cierto, lo cuento porque realmente me sucedió la semana pasada y no supe cómo responderle, además, porque realmente lo admiraba. Algo se rompió en mí ese día. Pero quiero preguntarle a las panelistas si consideran realmente que manifestar el activismo, porque otra cosa es ser mujer en el campo penal, no significa necesariamente ser feminista. Pero quiero preguntarles si consideran que aquellas que transitan hacia el feminismo y hacen una abierta manifestación al respecto, pueden realmente poner en riesgo la objetividad de sus fallos o de sus enjuiciamientos. Voy a empezar en el mismo orden en el que interviniera. Muchas gracias. Mi respuesta podría ser como desde tres orillas. Una primera, estrictamente legal, y es que, digamos que tanto en tratados internacionales como en las constituciones de nuestros países, es obligatorio que la gestión tanto de la administración como de la rama judicial pues busque la igualdad, la materialización de la igualdad. Entonces, es una respuesta que voy a compartir con la segunda orilla, y es que, como quiera que es un mandato, ya lo dijo nuestra Corte Constitucional, voy ahí a la segunda orilla, dijo si lo que el feminismo pretende es la igualdad entre hombres y mujeres, todos los jueces, dijo la Corte, no lo dijo yo, todos los jueces, hombres y mujeres, deberían ser feministas. Porque, en últimas, la consecución de la igualdad es una aspiración de nuestros estados democráticos. Y, en tercer lugar, creo que, pues solamente, digamos que el hecho de ser mujer es una posibilidad y es una oportunidad, o mejor, nos plantea la necesidad de transitar hacia el feminismo y reconocernos como feministas, porque, en últimas, lo que pretendemos es ese trato igual, ese acceso igual a los mismos derechos de los que históricamente hemos sido excluidas. Y eso tiene que ver, entonces, con las dos posiciones anteriores. Es una obligación, es un reto, es una deuda pendiente. Y hacerlo explícito, claro, causa ese tipo de reacciones, precisamente porque se ha malentendido, se ha incomprendido, sea, además, satanizado lo que se entiende por el feminismo. Se cree que es una lucha, que es el opuesto del machismo. Y entonces, que las mujeres que nos reconocemos como feministas, yo me reconozco públicamente como feminista en todos los espacios en los que he emprendido luchas, tales como haber promovido el tipo penal de feminicidio en nuestro país. Y implica hacer claridad sobre lo que es el feminismo. El feminismo no es una lucha contra los hombres, no pretende que las mujeres ejerzan el poder, el dominio, la dominación, el control sobre ellos. Lo que pretende el feminismo es lograr los mismos derechos para las mujeres y el mismo trato, materializar ese principio de igualdad que en nuestra Constitución está en el artículo 13, que además es producto de los tratados internacionales, y sí, producto, los derechos, los todavía escasos derechos que tenemos las mujeres han sido producto del activismo feminista y de los movimientos de mujeres en el mundo y en Colombia. Y muchas mujeres han perdido la vida por haber abrigado esta causa y levantado las banderas de la igualdad de las mujeres. Entonces, mi respuesta es desde el punto de vista jurídico, sobre la materialización del principio de la igualdad, y además porque he encontrado en el feminismo como propuesta ética y política la única posibilidad para hacer realidad esta aspiración trascendente, que todavía es un reto. Bueno, el tema de los ismos es un tema complejo en el que yo ahora, por ejemplo, tengo que lidiar con el tema del animalismo también, feminismo, animalismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas palabras ya están copadas por un significado, o sea, que se interpretan de una manera irracional, arbitraria, fuerte, confrontativa. Entonces, digamos que al margen de lo que signifiquen en la realidad, que tiene que ver precisamente con lo que está diciendo Isabel, lo cierto es que a nivel social se perciben así. Yo intento entender ahí, o sea, intento comprender por qué este señor tuvo esa reacción tan visceral hacia el término, cuando en realidad lo que se está buscando es precisamente igualdad. Tanto en el animalismo tiene que ver con eso, el animalismo más complejo porque luego tenemos el especismo y habrá veces en que los bienes jurídicos del animal van a decaer, digamos, pero en el caso de hombres y mujeres que ya tenemos todos reconocidos, al menos formalmente los mismos derechos, pues ahí no hay ese asunto. Creo que los ismos, si les quitamos ese componente social que tienen en la actualidad y que por muchos colectivos también se potencia ese componente, quiero decir, la bancada animalista pues tiene unos argumentos fuertes, contundentes, en ocasiones nada dialogado, entonces digamos que a nivel social eso también se potencia. Siento que lo que tendrían en realidad, lo que tienen los ismos en el fondo es la generación de la empatía hacia otro que no tiene la misma posición que nosotros. Entonces, si lográramos, no sé si cambiar el término, pero si lográramos datarle de ese contenido de empatía y cambiarle el contenido de confrontación de que es hombres contra mujeres y tuvieran un contenido de colaboración, porque quiero decir, los hombres son las primeras víctimas del machismo, las primeras no, pero unas de las… o sea, yo vengo de una sociedad, mi familia es árabe, ya les he dicho, lo que sufre toda esa gente, hombres y mujeres, es lo indecible, ¿por qué? por tener una cultura absolutamente machista. Y es una desgracia para ellas, que son las que van tapadas y tienen todo ese tipo de cosas, y para ellos, en una sociedad en la que no pueden tener amigas, en la que no pueden elegir su pareja, en la que no pueden hacer un montón de cosas. Entonces, quiero decir, si nos uniéramos por eso, y nos quitáramos de peleas, sino que más bien nos uniéramos, pues entonces ese señor que admiraba bastante, diría, bueno, chévere, que haya mujeres que estén luchando por la igualdad de los derechos de todos y de todas. Bien, gracias. Lo primero que yo tengo que decirles a ustedes es que yo jamás podría aceptar en esta sala ni públicamente que podría tener algún tipo de sesgo por llamarme feminista, eso es lo políticamente correcto y eso es lo que debe hacer un juez. Y también tengo que decirles que un juez es lo más higiénico que debe existir, de tal manera que la objetividad es lo primero. Pero yo no soy feminista, yo no me considero feminista, yo me considero mujer, primero que todo, muy orgullosa, a pesar de las dificultades que he podido tener o que habrían podido presentarse, si volviera a nacer, nacería mujer. Y eso es lo primero, el orgullo y la armonía con lo que venimos a hacer a este mundo. Pero pues ya en el ámbito personal, jamás, 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 he podido permitirme pensar en feminismo, tampoco pensar en colores de tinte ideológico, político, social, racial. Un juez no puede ver al otro con un tinte de discriminación, porque entonces apague y vamos. Entonces, y la judicatura colombiana, tengo que repetirlo, es higiénica. Aquí la gente no media, no repara en ese tipo de situaciones. Ahora, sí tenemos una situación evidente, de dificultad, y de pronto comprendo un poco esas palabras de ese magistrado, porque es un discurso que está de moda, el feminismo, el feminicidio, la violencia de género en todos sus aspectos está de moda. Y es muy rico, y es muy objeto de conversaciones en pasillos que la gente se dedique a opinar sobre una cosa que está de moda. Y entonces, eso claramente es una de esas frases de las que nosotros nos venimos doliendo a través de la investigación que hemos hecho sobre género, que es la falta de objetividad de la mujer. La mujer es apasionada. La médico-pediatra, entonces, ay, esa señora, esa señora levanta del hospital por salvar a un niño porque es apasionada, porque es mujer. O vamos a hablar de la psicóloga que está entrevistando niños que son eventualmente vulnerados, y ella también va a hacer falta de objetividad. Entonces, mucho menos podemos aceptar una situación como esa respecto de mujeres que nos dedicamos a administrar justicia, porque, debo insistir, nosotros nos vestimos de negro frente a los administrados precisamente porque para nosotros no existe el color de ninguna clase. Y esa es mi opinión. Muchas gracias por las respuestas. En la diferencia vamos encontrando también esa maravilla del pensar diferente, pero de cómo también podemos apuntar a construir, ¿cierto?, en pro de ir mejorando para todas el camino, tanto en la academia como en lo profesional. Al respecto, para irlo conduciendo también hacia las conclusiones, todo este debate que han tenido hoy nuestras panelistas me recordaba un libro de un colectivo de profesores colombianos que se llama el colectivo Arcoiris, que tienen un grupo que se llama Maestros y Maestras Gestores de Nuevos Caminos, que hacen constantemente investigaciones en la escuela. Una de esas investigaciones arrojó un libro titulado Hacernos Mujeres, Hacernos Hombres, Dispositivos Pedagógicos de Género. Y en ese texto, este grupo de maestros y maestras que hicieron una investigación muy muy grande por todo el país, nos intentaban poner en evidencia cómo nos enseñan a hacernos hombres o a hacernos mujeres a través de una serie de dispositivos que estaban aparentemente utilizados en la escuela. Ejemplo, ¿cómo nos potencian ciertas habilidades solamente por ser mujeres o por ser hombres? Como en la escuela, aún hoy, a las niñas les dicen eres buena en educación artística y en ciencias sociales, mientras que la educación física y las ciencias duras, física, química, matemática, biología, generalmente, suelen ser potencializadas en los hombres. No puedo generalizar, no estoy diciendo que ha sido la realidad para todos y todas, pero aún sigue existiendo ese sesgo en la escuela potencializado por los maestros que simplemente reproducen algunos patrones y de alguna manera eso empieza a determinar la forma como hacemos nuestras elecciones y el por qué aún hoy hay más ingenieros hombres que mujeres o tal vez también por qué hasta épocas muy muy recientes la cifra de mujeres en el derecho empezó a cambiar realmente. Me lleva esto a pensar que quizá en la academia siempre le echamos la culpa de toda la educación y a la vez decimos la educación es la única que puede resolver el problema. Nuevamente está empezando a quedar perfilado que desde la educación podemos transformar esa realidad de las mujeres penalistas pero claro, me surge aquí entonces la idea de si no será también en las mismas facultades de derecho donde vamos direccionando sutilmente a las mujeres hacia el derecho de familia porque es tradicionalmente el derecho ligado a los cuidados y a los hombres hacia el derecho penal el derecho tributario y otras ramas del derecho por considerar que son espacios naturalmente de lo masculino. En ese contexto quisiera preguntarles ya para concluir a nuestras panelistas si alguna vez por ejemplo no sé si algunas han tenido la han litigado han ejercido como tal el litigio bueno, porque tenemos una académica tenemos una defensora de derechos y tenemos una jueza y no sé si ellas consideran que realmente la mirada de lo femenino frente a todas las situaciones que tenemos que vivir es realmente diferente a la de lo masculino esto es si consideran que el hecho de ser mujeres condiciona o determina de alguna manera la forma como leemos las realidades sociales y por lo tanto interpretamos académicamente como defensoras o en el enjuiciamiento esas situaciones que rodean el derecho penal. lo invertimos bueno yo estoy plenamente convencida que el hecho de ser mujer o ser blanca o ser negro o ser alto o ser bajo o llamarse Antonio o llamarse Chirimundi quiero decir todo absolutamente todo influye en como vemos el mundo siento que obviamente en la sociedad vamos teniendo sesgos nace la niña ay tan linda tan linda tan linda y el niño es inteligente fuerza todo ese tipo de cosas y la niña la gran ventaja es ser una princesa y ser linda entonces cuando una es linda y es princesa pues lo tiene más difícil en la vida para destacar en otros ámbitos que no sea en Miss Colombia y en ser una reinita que te vayan llevando y trayendo entonces bueno claramente eso es más difícil de hecho hay un dato que una vez escuché y me llamó mucho la atención y es que aunque yo siempre había pensado que los colegios mixtos eran lo mejor que le podía pasar a uno porque era una mini realidad en la que uno ya empezaba a manejarse resulta que los rendimientos académicos de las niñas que van a colegios de niñas son mejores en ciencias duras como estás diciendo porque no tienen comparación porque allí no están diciendo usted vaya más bien hacia allá y usted vaya más bien hacia allá entonces me llama mucho la atención esto que para que una niña desarrolle todas sus potencialidades tiene que estar aislada de los niños en las facultades de derecho yo no puedo meter las narices ya me gustaría en los salones cómo van a dar las clases todos mis compañeros y mis compañeras yo personalmente estoy muy alerta de ese asunto y no tengo una concepción tampoco paternalista o maternalista en el sentido de que bueno pues si no intervienen no intervienen pero desde luego uso el lenguaje de una manera o sea intento que ellos también tengan en cuenta eso y en ningún momento hay un sesgo que yo perciba hacia allá pero lo que hacen el resto de compañeros no tengo ni idea pero desde luego sí que ser mujer influye en cómo ve una persona la vida o ser hombre o ser grande o ser joven eso está claro que sí bien yo pienso respecto a eso lo siguiente la igualdad consiste en respetar la diferencia y somos diferentes una persona de raza negra es diferente a una persona de raza blanca y un hombre es diferente a una mujer el problema es que el hombre pueda ser hombre y desplegarlo y ser así como es y ser admirado talentoso exitoso y libre y dueño de su vida y la mujer puede hacer lo mismo talentosa exitosa libre y dueña de su vida entonces mi respuesta y la reflexión sí es esa la igualdad es el respeto por la diferencia y no existe un ser humano igual a otro entonces pues yo los dejo con eso yo también creo que el hecho de ser mujer hace que digamos como dos cosas una por el hecho de haber nacido físicamente en un cuerpo signado con el sexo femenino no quiere decir que seamos mujeres digamos que seamos mujeres no que se deriven unas circunstancias particulares por el hecho de haber nacido con ese cuerpo femenino con ese sexo femenino como lo dijo Simón de Bobar no se nace mujer se llega a serlo de manera que creo que la forma en la que somos socializados hombres y mujeres en la que esa diferencia si ha sido tomada en cuenta para marcar la subordinación y la desigualdad es lo que ha sido perjudicial y es lo que se refleja en todo en la forma en la que nos socializamos en la que aparecemos en los medios de comunicación en la que somos asesinadas por lo que significa ser mujer en una sociedad patriarcal violadas nuestra palabra no tenido en cuenta escasas todavía en áreas del derecho como el derecho penal de modo que creo que la diferencia y el problema ha sido precisamente que la diferencia ha sido tomado como un factor para perpetuar la desigualdad y que no se nace mujer se llega a serlo y que el reto en todos los dispositivos de la educación en todos los espacios de socialización la familia la escuela la universidad los medios de comunicación es precisamente es de construir aquella idea según la cual la diferencia es la que nos hace desiguales y la que ha sustentado el ejercicio del poder y de los privilegios de los hombres sobre las mujeres muchísimas gracias yo podría hacer muchas más preguntas tengo durante toda la jornada apunté mil inquietudes pero espero que más bien en el break pueda hacerse las a nuestras panelistas para poder darle continuidad al evento tres conclusiones muy globales tomadas cada una de la intervención de una de nuestras panelistas la primera es que este problema puede empezar a cambiar si constantemente nos preguntamos por la mujer por la mujer en ese ámbito sobre el cual nos estemos haciendo la pregunta y poder desde allí empezar a reflexionar si deben incorporarse medidas diferenciadoras eso implica obviamente también el ejercicio por ejemplo de la profesión dentro del ámbito del derecho penal una segunda conclusión es que hay que reconocer la necesidad de introducir un giro epistemológico en la enseñanza del derecho e incorporar nuevas teorías listo la doctora Isabel por ejemplo nos decía empezar desde los mismos grupos de investigación a preguntarnos por la mujer dentro del derecho penal puede ser una forma también de poner en evidencia ciertas desventajas pero a la vez dar luces a ciertas alternativas para que mejore el campo o se facilite de alguna manera el campo de ejercicio de la mujer dentro del derecho penal parece quedar contenido en las participaciones de las panelistas que cuando las mujeres logran el proceso de ascenso académico y profesional se brinda ya un cierto respeto y obtenemos una pretendida igualdad lo difícil es superar ese proceso lo difícil es avanzar en ese proceso tanto académico o profesional porque es quizá ahí donde estamos evidenciando la mayor dificultad las mayores trabas quizá donde muchas desisten del proceso y eso hace que aún hoy sigamos siendo pocas y me incluyo a pesar de no ser penalista pero me incluyo dentro del grupo de las mujeres que lograron superar algunos obstáculos cierto para llegar a una cierta posición de poder en la que mis colegas también me tratan con el respeto debido y puedo decir hoy no siento hoy no siento ese trato diferente por ser mujer dentro de una profesión tradicionalmente masculina como el derecho aún sin ser penalista quedándome absolutamente claro que si lo fuera tendría una desventaja aún mayor dentro del ejercicio de la profesión con estas tres conclusiones cierro entonces el panel y espero haber recogido parte de las reflexiones de nuestras panelistas muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad pues como de acompañar este proceso y cerramos el panel entonces